Bienvenidos al resumen de la primera noche de Brasilmania 39. Acabamos de llegar a la casa, he improvisado un poquito el setup como buenamente he podido y este resumen lo voy a hacer un tanto distinto a lo que estáis acostumbrados. Vamos a hacer más bien una charla con mi opinión de cada uno de los combates, obviamente con las imágenes y demás, pero digamos que no lo haremos tan detallado como siempre. Os recuerdo que si no queréis perderos ninguno de los vídeos del canal, os podéis suscribir, activar la campana y dejar un fuerte like. Y ahora sí chicos, vamos allá con la primera noche de Brasilmania 39. La noche arrancaba con esa lucha por el título de los Estados Unidos entre Austin Theory y John Cena. Sí que es cierto que seguramente sea la lucha más floja de toda la noche, aunque honestamente no esperaba nada distinto a lo que vimos. Sobre todo después de ese combate de John Cena en el último SmackDown del año pasado, ya vimos cómo serán seguramente sus luchas a partir de ahora, donde la participación por su parte es más bien mínima y es justo lo que hemos visto en esta noche de Brasilmania. Un combate manejado de principio a fin por Austin Theory, un John Cena que se ha encargado pues de recibir todos los golpes y hacer sus clásicos movimientos, el Five Knuckle Shuffle, un intento de FU, SSTF y poquita cosa más. Finalmente Austin Theory aprovechando una distracción del árbitro golpeaba las zonas íntimas de John Cena y aplicaba el Eight Down Down y la cuenta de tres para retener el campeonato de los Estados Unidos. Luego íbamos con la sorpresa de la noche, ese showcase por equipos masculinos, que sin duda fue como digo la sorpresa, o sea nadie esperaba absolutamente nada y sorprendió y mucho. De hecho me atrevo a decir que en cuanto a divertida se refiere, fue la lucha más divertida de toda la noche. Una lucha amena, con acción constante, con todos los luchadores sintiéndose protagonistas, un Braun Strowman arrollador, un Rico Se que también pues cumplía en todos los movimientos, luego tuvimos varios spots grupales que fueron realmente buenos y que enloquecieron al público, repito, algo sorprendente en el combate que a priori era el menos destacado de toda la cartelera. Los Viking Riders también cumplieron bastante bien, de hecho todos lo hicieron. Chad Gable nos dejó un par de momentos con Braun Strowman demostrando que está más fuerte que el vinagre. Eso sí, el final no lo esperaba nadie y es que los Street Profits eran quienes se llevaban la victoria y supuestamente los ganadores de este combate deberían retar a los nuevos campeones por parejas. Esperemos a ver qué ocurre en el día de mañana. Vayamos ahora con el combate mano a mano entre Logan Paul y Seth Rollins. Un combate que empezaba bastante bien con ambas entradas, la de Logan Paul imitando la famosísima entrada de Shawn Michaels en WrestleMania y Seth Rollins presentado por un director de orquestra. Un Seth Rollins que ya os puedo asegurar desde el estadio, bueno la gente enloquecía con su tema de entrada como ya estamos acostumbrados. El combate tengo que decir que no me ha parecido tan espectacular como al resto de fanáticos o al menos por lo que estoy leyendo en las redes sociales. Sí que es cierto que estuvo bien, cumplió, Logan Paul de verdad no me canso de decir que para la poca experiencia que tiene es que hace combates muy buenos y Seth Rollins creo que no necesita ni comentarios. Tuvimos ahí la sorpresa y es que Logan Paul aparecía con su bebida, era una especie de mascota y debajo estaba aquí en KSI, otro youtuber. Sí, se llenaba ya W de youtubers. Pensaba personalmente que era Jake Paul, el hermano de Logan, pero no, no lo era. Este KSI que bueno, querían jugársela a Seth Rollins pero al final le salió mal ya que recibió el splash de Logan Paul contra la mesa de comentarios y poco después Seth Rollins lograba cerrar la victoria con ese pedigree y luego el curb storm. La verdad que victoria merecidísima, ya tocaba una victoria de Seth Rollins en WrestleMania y veremos a ver qué tiene preparado W para KSI o si simplemente se trata de una aparición ocasional. La lucha que le seguía era ese combate 3 contra 3, Damage Control contra Becky Lynch, Lita y Tris Stratus. Un combate que sin ser ni mucho menos excelente creo que cumplió. Fue lo que debió ser y es decir, un escaparate para lucirse a tope. Damage Control fueron las completas dominantes de esta lucha. Al fin y al cabo son una facción ya consolidada. Becky Lynch, Lita y Tris Stratus no tienen tanta experiencia juntas. Además, hay que tener en cuenta que Becky Lynch estaba en compañía de dos luchadoras que están rozando el retiro y sería Becky Lynch básicamente la encargada de cargar con toda la lucha. La mayor parte del combate se centró en una paliza 3 contra 1 prácticamente de Damage Control contra Becky Lynch. Lita y Tris Stratus tuvieron que aparecer únicamente, bueno, en ocasiones puntuales y creo que cumplieron bastante decente. Pero la verdad que las Hall of Famers estaban destinadas a la victoria en WrestleMania y Damage Control, por desgracia, a todo lo contrario. Finalmente, chicos, la situación cambiaba por completo. En lugar de verse Becky Lynch sola contra todo Damage Control era al revés. Bayley se veía acorralada en el ring por Becky, Lita y Tris Stratus. Y sería D-Man quien con ese slam desde la segunda cuerda cubriría a Bayley con la cuenta de tres para darle la victoria tanto a ella como a las Hall of Famers. Ahora se venía para mí uno de los mejores combates en todos los aspectos de la noche. Estoy hablando del Rey Misterio contra Dominic con el señor Bad Bunny como invitado a la mesa de comentarios en español que la verdad fue una grata sorpresa. Si las entradas de Stratus y Logan Paul hicieron empezar muy bien el combate, aquí ya ni os cuento. Dominic Misterio aparece en un coche, en una furgoneta, mejor dicho, de policía. Sale esposado y lo liberan para que pueda hacer su lucha contra Rey Misterio. Eso acompañado del vídeo que mostraron previo a la entrada, bueno, lo hizo espectacular. Y Rey Misterio hizo honor a Eddie Guerrero entrando con ese lowrider. También sonó el tema de Eddie por algunos momentos. Un lowrider, por cierto, conducido por Snoop Dogg, que era uno de los hosts de WrestleMania junto al Miss. Y una vez la acción empezaba, pues el combate cumplió en todos los aspectos. Tuvimos también involucrados a madre y hermana, que tuvieron un papel importante. De hecho, Dominic Misterio le tiraba la bebida a su propia hermana para posteriormente recibir el bofetón de la madre. Tuvimos apariciones, primero del Judgement Day, Finn, Valor y Damien Priest. Luego entraron los chicos del legado del fantasma. Bueno, ahora ya Latino World Order. Y la última aparición estaba en la mesa de comentarios. Se llamaba Bad Bunny, quien salvó a Rey Misterio probablemente de la derrota, una injusta derrota, pero de la derrota al fin y al cabo. Y permitió todo lo contrario, que Rey Misterio cerrase la lucha y se llevase la victoria contra su propio hijo. Así que veremos a ver en el próximo pay-per-view, en Backlash, si tenemos un enfrentamiento Bad Bunny contra Dominic o una Latino World Order contra el Judgement Day. Habrá que esperar para saberlo. Este tramo final de la noche se presentaba espectacular, porque a Rey y Dominic le seguían Charlotte Flair y Rhea Ripley por el cinturón de SmackDown. Un combate, la verdad, bastante largo y que inició de manera un poco lenta, pero que luego sería increíble. Era la noche de Rhea Ripley. La ganadora del Royal Rumble 2023 podría conquistar el único título que le faltaba, el de SmackDown. Cabe recordar que Rhea Ripley, con 26 años, ha sido campeona de NXT, de NXT UK, campeona en parejas, de Raw, ganadora del Royal Rumble. Y esta noche tenía la oportunidad de derrotar a una de las más grandes, a Charlotte Flair, y conseguir ese cinturón de la marca azul. Un combate que, como digo, fue de menos a más. A medida que el tiempo avanzaba, la lucha se ponía, sin duda, mucho más interesante. Veíamos por una parte a una Rhea Ripley desesperada. Ya no sabía qué más hacerle a Charlotte Flair para derrotarla. Y por otra parte, veíamos a una Charlotte Flair que en su cara se reflejaba prácticamente el llanto. Tuvimos ahí un intercambio de remates, tuvimos Riptides, tuvimos Big Boots, tuvimos ese Natural Selection, la figura 8, pero ninguno parecía llegar al final. Hasta que, finalmente, en lo alto de las cuerdas, Rhea Ripley conectaba ese Riptide que le daba no solo la victoria, sino que la convertía en campeona femenina de la marca azul. Luego tuvimos una lucha improvisada, y es que The Miz y Snoop Dogg aparecían en el centro del ring. Y The Miz hacía una especie de Open Challenge, de reto abierto, que era respondido por Pat McAfee. La verdad que no contaba con este señor en el día de hoy, porque supuestamente estaría fuera por bastante tiempo. Tanto por motivos laborales, como también del nacimiento de su hija. Pero bueno, Pat McAfee estuvo presente. Sí que es cierto que la reacción del público no fue nada del otro mundo, ni mucho menos. Tuvo ahí un breve combate con el Miz, un combate que, obviamente, estaba destinado a ganar. Y así fue, ¿no? Pero sin más, algo que pasa desapercibido, que tuvimos antes del Main Event, y una de las sorpresas de la noche de hoy. No sé si la más destacada, pero al fin y al cabo, una de las sorpresas, porque nadie contaba con Pat McAfee. Y ahora sí, chicos, llegamos al Main Event, a esa lucha por los cinturones en parejas unificados entre los Suso, Kevin Owens y Sami Zayn. Recordamos que los Suso no solo llegaban con más de 600 días como campeones en parejas, sino que, a su vez, era el reinado más longevo en la historia de la división en parejas de WWE. La construcción del combate fue muy clara. Un Kevin Owens aislado y un Sami Zayn que estaba recibiendo una constante paliza de los Samoanos. Un combate que también estuvo a nivel muy alto, no solo en cuanto a lucha se refiere, sino también en cuanto a storytelling. Esa historia de Jey Uso y Sami Zayn se explicó a la perfección. Un Sami Zayn que, como digo, se pasó todo el combate recibiendo una buena paliza de los Suso. Tuvimos también acción en Ringside, en la mesa de comentarios. La verdad que estuvo genial esta lucha. Y, bueno, el reinado de los Suso debía acabar de manera épica. Estamos hablando de un combate de los más largos de la noche, tal vez junto al Charlotte contra Real Replay. Y que, finalmente, chicos, Kevin Owens se quitaba de encima a Jimmy Uso con el Stunner. Y Sami Zayn tenía vía libre para aplicar no una Geluba Kick, tampoco dos, sino tres sobre un Jey Uso que ni siquiera podía sostenerse en pie. La primera noche de WrestleMania que terminaba con Sami Zayn y Kevin Owens alzando los títulos en parejas. Y veremos a ver si se enfrentan o no contra los ganadores de esa Fatal 4-Way por equipos, en este caso los Strip Profits. Pero, bueno, chicos, lo de hoy ha sido un día histórico, ya que termina el reinado de los Suso más de 600 días, convirtiéndose, como decía antes, en los campeones en parejas más longevos en la historia de WWE. Y con esto, chicos, cerrábamos la primera noche de WrestleMania, una primera noche bastante buena, una noche para mí no excelente, pero sí notable, así que le pongo un 8 sobre 10. Y, bueno, chicos, dejamos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. En comentarios me gustaría saber vuestra opinión de cada uno de los combates y una nota general. Y, por supuesto, todavía queda la segunda noche, la de mañana, y también os traeré el resumen, por supuesto que sí. Os recuerdo, como siempre, que si no queréis perderos ningún vídeo, os agradezco que os suscribáis, que activéis la campana y le deis un fuerte like. Y también me ayudáis un montón si os hacéis miembros del canal, ya sabéis que participáis en sorteos todos los meses. Y ahora sí, para, me voy y nos vemos mañana con el resumen de la segunda noche de WrestleMania 39. Un saludete y adiós.